Hace tiempo Que te noto que estás triste Mujercita coquetona Pismireta Has cambiado Ya no eres tan coqueta O a las flores Perimorosas de un altar ¿Qué te pasa De ese engaño que has sufrido Las espinas de una rosa Te han herido O el amor Que un lindo carato te ha fin Quedido O un vacío Imposible de llenar Yo también Vivo triste desde un día En que cosas de la vida Me pasaron Y un surco de recuerdo Me dejaron Un dolor Imposible de ocultar Que yo te amaba Y me amaba Tiernamente Más las fuerzas del destino Se opusieron Y desde entonces Nuestras almas Tuvieron Un vacío Imposible de cerrar Hace tiempo Hace tiempo Que te noto Que estás triste Mujercita Conjetora Pismireta Has cambiado Ya no eres tan coqueta O a las flores Perimorosas De un altar ¿Qué te pasa? 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 O el amor Que mi imperato Te ha fingido O un vacío Imposible de cenar Tus encantos Tus sonrisas Tan amables El perfume Que salaban Tus violetas Y tus lucas Y tus ojos Que princesas Anelante Te quisieran Liminar Más la vida Tiene abismos Insondables Hay caminos Del destino Inparansitables Hay recuerdos Del amor Inolvidables Y hay vacíos Imposibles De cenar